Este video no quiero que te lo tomes a mal, yo no soy ni chavista ni maurista ni nada de eso O sea, si lo estás viendo y ya estás pensando que estás diciendo este mamón, weón chavista No, no soy chavista ni maurista y no vengo a apoyar al gobierno ni nada Este simplemente es un video para darte cuatro teorías de por qué la constituyente sí va Y o sea, es un tema delicado porque nadie quiere escuchar eso Y menos de alguien que no apoya al gobierno, es como que what the fuck weón, ¿qué estás diciendo? Hoy es 18 de julio, para los venezolanos que no sepan Oscar Pérez, o sea, si eres de Solano y no sabes esto Oscar Pérez para el día de hoy convocó a un trancazo general y a que desde hoy empezara la hora cero O sea que desde hoy nadie sale de las calles ¿Y qué pasa? Oscar Pérez sale diciendo eso Después de la MUT cuando anunció el resultado de plebiscito En vez de decir, mira bueno, ¿sabes qué? Vámonos todos a la hora cero que convocó Oscar Pérez Vamos a tumbar a este gobierno En vez de decir esa vaina, ellos se quedaron callados a la OCA Dijeron, bueno, vamos a anunciar futuros movimientos mañana al mediodía Salieron el lunes al mediodía y dijeron que para el jueves Un trancazo de 24 horas y que ahí empieza la hora cero O sea, ¿cómo tú vas a convocar a un trancazo de 24 horas Y ahí empiezas la hora cero? O sea, brother, tú tienes que decir un trancazo general y de ahí nos salimos Tú puedes decir un trancazo de 24 horas Porque eso es como decir, bueno, vamos a tumbar al gobierno Pero nada más vamos a protestar un solo día Pues tampoco te pase, o sea, no tiene sentido Entonces andamos convocando esa vaina Y, mano, eso no tiene ni pies ni cabeza Ahí mismo sale Capriles diciendo que no apoya las decisiones de la MUD También sale María Corina Machado diciendo lo mismo que dijo Capriles Y entonces la gente, la gente de la resistencia de Venezuela Se ponen a decir también que Que, brother, ¿qué está pensando la MUD? Y tal O sea, se están dividiendo un pelo Y esa división es mala ¿Sabes por qué? Porque estamos en el mes de la constituyente Entonces, ¿qué pasa? Y estamos a 18, güey Estamos a 18 Faltan 12 días Y esos maricos apenas monten sus elecciones El mismo día ya tienen la constitución escrita Y eso ya la tienen lista Eso ya la tienen preparada ahí Están llorando, nada más porque están cagaditos Pero eso no es que están diciendo Nos van a tumbar Ellos simplemente están ahí como que Bueno, vamos a ver qué pasa No se nos vayan a revelar Estos hueones se van a juntar Porque el peor es que la MUD tiene su vaina pacífica El peor es que la MUD siempre quiere hacerlo todo por las buenas Siempre quiere hacer sus elecciones Hicieron el plebiscito Ok, está muy bien Hicimos el plebiscito Hay mayoría Como si el mundo no supiera ya que Los venezolanos que no aprobamos el gobierno son mayoría Como si el mundo no supiera esa vaina ya Ok, se lo mostramos al mundo Está muy bien Y entonces Vamos a hacer un trancazo pacífico Para demostrarle a quién Para decirle a Maduro que no lo quiere Como si él no supiera ya esa verga O sea Y entonces claro Capriles un poquito Se va un poquito más a lo radical Porque de bolas hueón O sea, brother Tú eres estúpido Oscar Pérez está diciendo Que tiene las armas Que vamos a salir hoy Vamos a trancar acá Y vamos a tumbar a este mamagüedo Y tú me vienes a decir Que no Que vamos a hacer un trancazo jueves Porque nosotros somos malandros Pero tú eres estúpido La segunda Al gobierno le sabe a mierda O sea, el gobierno Ya el gobierno está en un punto, marico Ya está en un punto Que ¿Tú crees en serio Que le importa Si la gente sale a protestar? ¿Tú crees en serio Que Maduro no puede dormir por las noches Si mata a un estudiante? No, ¿verdad? De bolas que no le interesa ¿Tú crees en serio Que a Maduro le importa Si el país se paraliza por 40 días? De sabia mierda, huevón Ese huevón sigue a un presidente Ese legalmente Es el presidente Llama a su constituyente fraudulenta La hace Pone su nueva constitución La otra constitución Se la pasa por el culo Y ya se acuerda huevónada Salieron en tele Estos mamagüedos Diciendo que no Bueno, que si ponen sanciones Al gobierno de Sábado Que las pongan Vamos a montar Otra constituyente Mano Eso es como decir ¿Sabes qué? El país se queda en la ruina A mí me sabe mierda Porque yo no voy a ir preso Porque así es como piensa un malandro Y así es como piensa todo un malandro O sea, Pablo Escobar Como tenía su cárcel Y lo fueron a buscar Porque estaba pasado de loco Y estaba matando demasiada gente Ya era Estaba demasiado pasado Lo fueron a buscar Y con su madre se escapó No negoció un coño No negoció cárcel De bolas que no Y no fue sino hasta que lo mataron Porque si no lo matan Y yo se sigue escapando huevón Y tú crees que Maduro va a decir Va a salir diciendo Bueno, renuncio El pueblo no me quiere Mira ¿Tú crees en serio que no va a decir eso? No huevón Usted quiere sacarlo de la fuerza Entonces la mud Quede de vaina pacífica Pero ustedes son Cabeza de huevo Y es que de pana No estoy gritando Para exagerar Va a estudiar recho Va a estudiar recho Yo para hoy Me esperaba que esa protesta De pana Yo hasta me estaba esperando Que se tumbara a Maduro hoy Imagínate tú La esperanza que yo te había montado Para esa protesta de hoy Cuando salieron Los resultados del plebiscito Yo esperaba Que después de los resultados Antes de los resultados Obviamente yo esperaba Que ellos dijeran Que el martes El 18 de julio Iban a salir todos A trancar la calle Y a no salir Y a tumbar a Maduro Así mismo Es clave raspado La tercera El país en general Claro El país quiere cambio O sea De bodas que todo el país Quiere cambio Pero Simplemente te vas a una imagen Te vas a una imagen De una tranca Esa es una tranca De hoy De hoy Hace poco menos De dos horas Creo O capaz menos Ve esa imagen Vela bien ¿Qué hay de malo Con esa imagen? La tranca No es el problema El problema Es que ¿Por qué tantos carros Salen ese día? Entonces Ahora tú me dirás Bueno Que la gente Tiene que salir Tiene que hacer sus vainas Y tal ¿Por qué están esos carros ahí? ¿Para dónde van ellos? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Trabajar? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Y para el colegio? ¿Qué van a hacer? Entonces ahora Yo te pregunto a ti ¿De qué te sirve A ti trabajar en Venezuela? Si lo que ganas Son 10 dólares mensuales Y no es por insultar No es por decir Que hay que ganar una miseria Porque de vuelta Es que el gobierno Es el que te jode No eres tú Que no quieres trabajar Es que el gobierno Está jodiendo tu trabajo Entonces ¿Para qué coño Estás yendo a trabajar? ¿Para qué coño Agarras tu carro Y te vas a salir? Y ese es un peo Que estoy viendo Que es que Los venezolanos A veces somos un poquito De que Bueno Si se prende el peo Se prendió Si no se prende No se prende Y si alguien se activa Yo me activo Y es como que Marico Eso nos puede joder ¿Sabes? Esa indecisión O esa espera Que alguien salga Diciendo que vamos A joder esto Maldito Es como que No nos detiene De lo que queremos Especialmente en Caracas Porque no vamos A monar Maduro está en Caracas Si la gente Margarita Se le revela Y ok Trancan todas las calles Y hacen todo lo que quieran No van a tumbar a Maduro Porque a Maduro Le sabe a mierda A Maduro Maduro se caga Maduro se caga Las pantaletas Cuando una vaina pasa en Caracas Porque él está ahí Entonces toda esa gente En Caracas Sale a sus carros Se van a trabajar Salen a comprar comida Y o sea Es como un poquito De indiferencia Pero es que esa indiferencia No la puedes tener ahorita Porque si la tienes ahorita Llega la constituyente Y listo Te jodiste Quédate con tu indiferencia No hay más trancas Tranquilo Pero el país se va a la mierda Yo sé que no estoy en el país Y que a lo mejor Yo no entiendo O sea yo no entiendo La necesidad que están pasando Que es como que Coño O sea marico Pero tenemos que comer Sabes Tengo hijos O sea tú eres estúpido O sea tú eres estúpido O las que tengo que salir Comparadas conmigo O tengo que salir Al menos ganarme tres lochas Pero ese es el pedo O sea estamos en un momento Que es o izquierda o derecha Y era como era con Chávez O era de como era Chávez Entonces el punto es que ahorita Los dos son malos O sea a mí el gobierno Los partidos de oposición Me parecen malos No me parecen una mierda Lo que me parece una mierda Es el gobierno Así que es como entre escoger Entre comer mierda O chocolate con mayonesa Entonces es como que Bueno Chocolate con mayonesa No es que es lo más rico Pero bueno O sea para comer mierda Prefiero comer eso Entonces si tú quieres Ser indiferente Y decir bueno Hay tranque y vaina Pero yo tengo que hacer mis vainas Va a llegar a un punto Que no vas a poder hacer esas vainas Y no va de manera Y te vas a quedar jodido Va a terminar comiendo la basura Así que tú decides O sea o hace la vaina Cuando puedes hacerla O sigues esperando Que la otra gente lo haga La última razón No le puedo dar un nombre Porque no tiene un nombre en sí O sea es un poquito de todo Como de todo lo que hablé Es como una conclusión Pues la MUT Tiene muy pocos recursos La oposición en general Todo partido Que esté en contra del gobierno Tiene pocos recursos Porque ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Sabes? De financiamientos de algún lado ¿Sí? De a lo mejor reales Que ellos tienen Probablemente De vainas Que tienen que ser legales O sea porque ellos No pueden montarse una tarima ahí Y gastarse un poco billetes Como hace el gobierno Porque eso es ilegal ¿De dónde sacaron el billete? ¿Banco en Suiza? No Y los pocos recursos que tienen La gente que los ayuda En las redes sociales Toda la gente De internet Que carabota digital Nacional Madurán Dollar Today Todo el mundo Que le puede hacer Noticias a cada rato Y no la están utilizando bien No la utilizan bien ¿Quieres que te diga por qué? Otra vez Yo no soy Aquí un radical de mierda Ni tampoco es que estoy En contra de la paz Ni nada de eso Porque a mí me parece Que las maneras pacíficas Para resolver los problemas Son las mejores O sea como que la paz Antes de la violencia Yo te entiendo Pero es que cuando el robo La delincuencia Los asesinatos Y la impunidad Se vuelve ley Brother ¿Qué es lo que te queda? ¿No? O sea que vas a decir Vas a dialogar con eso Cuando ellos son la ley O sea Tienes que ponerte rudo Brother Tienes que salir Y decir No, cállate la boca Mamá huevo The one ¿No? Pero el punto es que La oposición sale hablando De todo pacífico Entonces que la estocada final Entonces que la escalada final Entonces que El huevo mía en Nutella Entonces que esto final Que esta es la final Que esta es la trancasa final Que la hora cero Que esto Mano No pasa nada No ha pasado nada Yo estoy empezando Estoy empezando a desesperarme Estoy empezando a entrar En locura A pesar de que mis videos En Instagram No pareciera Que estoy aquí loco Que estoy echando vaina Pero de pan Estoy loco Estoy poniéndome loco Seguramente vas a ver más videos Porque O sea es parte De lo que a mi me gusta hacer Pues es como que coño Hace videos O sea que tampoco Es que voy a ponerme a hablar De Venezuela cada rato Porque Coño Sabes Me importa mucho Pero no tengo para hacer un video Todos los días hablando Estaban El punto es que estos carajos No se ponen de acuerdo Entonces Sale un tipo del 6CPC Diciendo Sabes que Yo puedo tomar el gobierno Porque eso fue lo que el hizo decir El dijo Yo tengo las armas Nosotros tenemos las armas Nosotros si nos ponemos en organización Hacemos una estrategia El 6CPC El dicho de inteligencia El dicho Sabe como Montate Una guerra Si le da la gana Si ponemos a toda la gente De acuerdo A todos los partidos De la MUD Y a toda esa gente Para poner una protesta Que sea para tumbar el gobierno Directamente A gente del 6CPC Al frente Estudiantes atrás Con armas portadas Por el 6CPC Brother Y un millón De personas O medio millón De personas Incluso 300 mil personas Atrás Pero todos Con una sola mentalidad Que es ir para el frente Y a tumbar a Maduro Ya está Los que están al frente Son los que tienen las armas De nosotros Ya está Así Una guerra civil Porque si no ¿Cómo va a salir Maduro? ¿Maduro va a salir con los votos? No ¿Maduro va a salir por revocatorio? No salió ¿Maduro va a salir por voluntad popular? Porque la gente dice que se vaya No ¿Maduro va a salir por qué? La constituyente es en 12 días ¿Cómo va a salir Maduro después de eso? Después de que Maduro Monte su constituyente No va para ningún lado La MUT se está basando mucho En los conceptos democráticos De los ADECO Que elecciones Que protesta popular Que vaina pacífica Vamos a resolver todo por las buenas Como Carlos Andrés Pérez Renunció por las buenas No, bro Eso no va a pasar, weón El punto es que la MUT La está cagando Yo es una de las razones Por las cuales yo creo Que la constituyente Sí va a pasar O sea O sea De pan O sea Si a este punto Yo no te he quedado claro Yo no quiero que esa mía Pase Jamás puedo usar De panagón Prefiero morirme Antes que la constituyente pase O sea De panagón Prefiero Si se puede hacer un trato con el diablo Y decirle Mira yo me muero Y no La constituyente no va Te pinga De guac Ni lo tartamudeo Ni siquiera Pero si esta gente Se sigue poniendo en desacuerdo Si sigue saliendo caperilice Una vaina Sigue saliendo caperilice Otra vaina Si se sigue saliendo Otra vaina No se ponen de acuerdo Maduro Lo único que le están haciendo maduro Es caerle a pellizco Y de pellizco No se muere nadie Un bebé Llora con pellizco Eso es lo que está pasando con ellos Están llorando por los pellizcos Ya está Pero ellos no se van a morir Espero que te haya gustado el video O que Espero que el video Te haya hecho pensar Algo O sea como que Le de dos vueltas a la vaina No sé Para eso es que hice el video Y de verdad Yo tengo la mejor fe en Venezuela O sea de pana O sea de pana A pesar de lo que dije Y tal Yo tengo Marico así se monte una dictadura Te lo digo aquí bien Y todo Así se monte una dictadura Yo siempre voy a tener fe en ese país Y así tenga que quedarme hasta viejo Para poder una Venezuela libre Me quedo hasta viejo Marico Porque que más puedo hacer O sea yo quiero verla Yo también quiero verla Pero es que Estamos en un momento tan malo Que la oposición es tan mierda Y el gobierno También es una mierda Pero es que No hay pa' donde agarrar Huevón Y es como que El país está haciendo todo lo que puede Pero coño Es jodido Huevo Es jodido Pero no se pierda la fe Y la esperanza Que es Bueno A mi es lo único Que no voy a perder Lo único que siempre voy a tener aquí Y voy a tratar de hacer videos así Para que Ustedes piensen Tratar de hacer videos Para que a ustedes les den risa Si no me ven haciendo videos Es porque simplemente No estoy de humor Por lo que Bueno por lo que está pasando No me cuadra No me cuadra Y no tengo ánimo Para salir Echados de chistes Si está pasando un beta Tantreo en Venezuela Y partidos de la oposición Pónganse las pilas O van a terminar Comiendo mierda Pónganse las pilas